...Nacional por Cambiemos, un hombre importante del radicalismo y además un hombre que estuvo muy cerca de Carrió estos últimos días cuando Lilita picó en punta con este reclamo de que el gobierno tomara medidas para mejorar la situación de la clase media. Mario Negri, muy buenos días. Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Diego, ¿cómo está? Un gusto. Igualmente. ¿Qué está pasando? ¿Estuvo usted allí en el CSK? Sí, el CSK fue la primera reunión muy grande de todo el staff de gobierno después de las elecciones donde obviamente no debía cumplirse con una reflexión, no es ni magia ni ponerse en invención, sino una reflexión a partir de lo que vino sucediendo, lo que sucedió y con un dato de la realidad que las elecciones de las PASO, que son las elecciones primarias, han producido un efecto de general que falta y que significó que efectivamente fue adverso a nosotros y que sorprendió la diferencia. Esa es la verdad, se podía ganar o perder y que significa, creo, después hay un montón de cosas para verlas después, de estrategias, qué se hizo, qué no se hizo, qué bien, qué mal, pero que ahora en este momento significa a la incertidumbre económica como efecto de las elecciones malas que existían, no se le sume la incertidumbre política. Y esa ha sido la preocupación mía, pero también la del radicalismo esencialmente, porque un combo de incertidumbre económica con incertidumbre política la hace retroceder a la Argentina, hay imágenes del pasado, a donde cuando un gobierno que no era peronista ganaba las elecciones y después había una crisis, los finales terminaban mal, y eso hay que evitarlo. ¿Usted cree que hay riesgo de que Macri no termine? No, no, todo lo contrario, pero para eso hay una palabra que se llama gobernabilidad. Entonces no se trata ni de casarse, ni ponerse de novio, ni pasar a pensar distinto. Yo tengo una visión diametralmente opuesta de la Argentina y del mundo, fundamentalmente de muchos sectores del kirchnerismo y de lo que fue la última administración. Pero el dato de la realidad en política es que los resultados hablan, no son neutros, y hay que actuar, como que también el gobierno lo debe hacer en dos direcciones. Una, un diálogo que no debe ser sobreactuado, que me parece que fue inteligente el del presidente, y además me pareció valiente la corrección respecto a su primera reacción del día lunes, y ese diálogo, cuando digo no sobreactuado, no hace falta hacer un escenario para que se junten dos personas. Hay que dar, porque de Macri se sabe en el mundo qué es lo que piensa, hay otros que piensan que pueden ganar la elección presidencial, y en el mundo muchos no saben qué es lo que piensan. O en la última administración pensaban de determinada manera muchos de ellos. Entonces, sacar la incertidumbre es el primer dato que tenemos que tener, y la política tiene que estar a esa altura. En segundo lugar, tengo también la necesidad de decir que no hay una transición en la Argentina. El término transición acá está asociado a un gobierno que le entrega a otro gobierno. Y acá, en realidad, las PASO han hecho un efecto de la general, pero no se ha votado. Y el gobierno tiene el derecho, le asiste, democrático, en esa composición de voto enojado que tuvo, o adverso, de intentar reencontrar confianza, e intentar recobrar credibilidad política a la sociedad. Y eso debe ir acompañado en dos sentidos, porque a esta hora también hay millones de argentinos que necesitan certidumbre, a las dos horas no saben cómo van a vivir, entonces requería un paquete de medidas que no necesariamente es un programa económico, que obviamente puede ser un paliativo, pero que para que eso tenga credibilidad, tiene que haber un acompañamiento que le dé certeza política, y que recobre liderazgo al presidente en términos de confianza con la sociedad. Siempre que uno pierde una elección queda más débil que la que estuvo antes. Entonces hay que tener un dato de la realidad en política, no de lo que a mí hubiese soñado o me hubiese gustado. Y creo que eso en estas últimas 48 horas, algo mejoró, porque después de lo del presidente, el lunes, pero también el candidato de otro pueblo opositor que ganó las PASO, también había cambiado de cuatro o cinco opiniones. Y a mí me preocupó que pensara, por ejemplo, yo pienso de Bolsonaro, a lo mejor igual en términos personales, no comprometo al gobierno, o tengo más diferencias, pero acá es Argentina-Brasil, y nosotros sin Brasil no dormimos, aunque esté en crisis Brasil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Jessica Bossi. Hay algunas repercusiones de lo que ocurrió en la reunión en el CCK, los diarios, los portales están diciendo que Elisa Carrió pidió que no se borren a funcionarios, ministros... No, ahí hablamos, hablamos, no sé, mire, bueno, los corresponsales se ven que saben más que yo ya. Yo hablé también, y habló Naydenov, y hablamos, breves minutos, todo, presidente del bloque del radicalismo y del interbloque, mis palabras estuvieron en esta dirección, y por supuesto dije que en un proceso electoral, cuando ocurren estas cosas, acá no es cuestión de hacer de comentarista, que hay que fiscalizar las elecciones, que tenemos derecho a pensar que se puede revertir un resultado, por más que sea difícil. Hubo un problema con la fiscalización... Nadie va a una batalla diciéndole a sus soldados, mire, a ver, ¿por qué no se anota en quién va a morir? Obvio. Mario, ¿hubo algún problema con la fiscalización del oficialismo en estas elecciones? ¿Faltaron fiscales? ¿Faltó organización? Yo creo que voy lo que voy repasando, que yo recibo, inclusive la propia Córdoba, que tuvimos un resultado muy distinto, salvo la Cava al resto del país, así medio Quebec. Nosotros tuvimos, le digo la verdad, hubo problemas de fiscalización, esa es la verdad, también. Esto no quiere decir que tenga que ver con el resultado electoral, por favor que se entienda bien. No, no, tengo los pies sobre la tierra, no tengo que ir al médico. Pero acá, bueno, esto no es cuestión de querer quedar bien con alguien. Hay que reorganizarse y después que usted ha tenido una derrota, algunos tienden a bajar los brazos. Entonces hay que levantar los brazos, porque la batalla, la vida política, se juegan muchas cosas. No solamente una fórmula de presidente, que es la más importante. Nosotros tenemos obligaciones, tres obligaciones. Primero, el verbo gobernar significa preservar. Tenemos que preservar las instituciones. Se eligen legisladores. Legisladores significa equilibrio o mayorías absolutas en el Congreso. Significa que tenemos que preservar lo logrado en la independencia de la justicia. Porque acá no se está votando por los jueces, se está votando por un candidato a presidente. Tenemos que preservar la libertad de expresión. Tenemos que preservar cosas conquistadas que distinguen a una democracia. Lo que no puede haber es un retorno que después de cada elección, si hay una crisis económica como en cualquier país del mundo, la consecuencia sea que alguien esté diciendo que va a armar un helicóptero. ¿Qué es esto? Entonces eso significa responsabilidad. Hay muchos militantes nuestros que se enojan, dicen cómo les van a creer. Acá nadie está... no tuvo magia para pensar igual. Pero la sociedad no mandó un mensaje. Algunos quisieron tirar un orejo y tiraron dos, lo que sea. Ahora, tiene que haber medidas económicas porque el efecto de la devaluación es muy fuerte, porque la gente sufre. Me parece que el paquete será paliativo o no, responsable. Pero si a eso le sumamos credibilidad, le va a poner plata en el bolsillo a la gente también, que es lo que le falta, porque hay gente que no puede llegar, estaba muy mal. ¿Y cómo hace el gobierno... Esa es la verdad absoluta. Mario, ¿cómo hace el gobierno para forzar un balotage? Para crecer los cinco puntos que tiene que crecer, lograr que Alberto esté abajo de los 45 y lograr un balotage. ¿Cómo hace Macri para lograr eso? No soy de cálculo, qué sé yo, siempre le erro, pero lo que sí creo es que si el presidente de cualquier país, y en los regímenes nuestros más, no recobra credibilidad y confianza, usted puede tener el mejor plan económico del mundo y no va a rendir. Entonces hay que fortalecerlo el presidente. Por eso me pareció muy bien, me pareció muy honesto, lo vi muy sincero, en las dos cosas. Primero, decir que se había equivocado o que dijo lo que le sentía a las tripas, no sé, ese día. Y lo segundo, que haya hablado por teléfono con Fernández. Acá los que votaron a Cambiemos, nadie piensa en el demonio o nada, hay que pensar en la gente. Que hable con Fernández porque en el medio está la Argentina, está el país. Nosotros no queremos explosiones. Ese verbo que existió mucho en la Argentina, cuanto peor mejor, para un lado o para el otro, debe ser desterrado en la cabeza de un dirigente político serio, eso no puede pasar por la cabeza. O sea, una elección se puede ganar o perder, pero no hay que retroceder tampoco a la República, ni a las instituciones, ¿no? Porque acá no hubo una elección de jueces. Entonces la justicia debe seguir siendo independiente. Acá lo que se votó fue una elección para elegir candidatos. Y lo digo con el mayor de los respetos y acepto los resultados electorales. Pero también, muchos, mucha gente, creo que no lo dicen de mala fe o colega suyo, han opinado como que había que hacer una transición y llamarlo a Alberto Fernández. ¿Cómo? ¿Y si no se ha votado? Ahora, lo que quiere discutir es si las PASO fueron buenas o malas, ese es otro capítulo. Yo lo que quiero poner es la energía en el momento que estamos viviendo, que es la crisis. Negri, buen día. Martín Tetás, lo interrumpo. Hola Martín, ¿cómo estás? Una cosa es aceptar como gesto democrático, republicano, razonable de cualquier persona de vida en el resultado de la elección. Y otra cosa es asimilarlo, digerirlo, para decirlo de alguna manera, interpretarlo y entenderlo. ¿Qué creen ustedes que votó la gente el domingo? ¿Cuál fue el mensaje, más allá de que evidentemente no nos acompañaron, pero cuál fue el mensaje de las urnas, si las urnas hablaran, digamos, qué le habrían dicho al gobierno y qué notas toman ustedes? Sí, hay de todo. Obviamente que errores debe haber habido, porque en la democracia el secreto es que lo que uno haga la gente lo entienda y lo asimile y te acompañe. Ese es el secreto de la democracia. Cuando no funciona la democracia, va a ser lo que cree. Entonces, creo que la economía golpeó muy fuerte. Que además de los errores o los aciertos del gobierno, que también tuvo aciertos, después de lo de abril, eso se fue profundizando, ¿no? Y fue tomando un cariz donde en el bolsillo medio golpeaba muy, muy fuerte. Si a eso le sumamos lo que Bobbien siempre analiza, el grado de vulnerabilidad de la economía argentina, ¿no es cierto? Eso va mucho más allá. Y si vos no querés volver a control de precios y tenés que hacer un acuerdo, te costaba hacer un acuerdo de precios. Estando con fortaleza, hay algunos irresponsables que creen que en debilidad pueden hacer lo que quieran. Entonces, había que tomar un paquete medio. Y después el voto es un voto heterogéneo. Hay gente que está convencida, de buena fe, que se puede volver al modelo de gobierno del 2015. Yo creo que, bueno, estoy a años distancia del modelo institucional en general del país y estoy a años luz de pensar que se va a volver a ese modelo económico. Es imposible, es inviable. No hay más subsidios de 100% para cocinar con cocina eléctrica en Barrio Norte. Pero bueno, tienen derecho a pensarlo. Pero eso es imposible. Y hay otro voto, fundamentalmente a los sectores medios, las capas medias, que naturalmente nos han acompañado a nosotros, nos acompañan fuertemente, que hacen el aguante, pero que sufrieron mucho. Podría contar miles de anécdotas de taxistas, gente que me toma, bueno, cualquiera. No quiero entrar en ese parafraseo. Pero a esa gente, a esa gente, nosotros para convencer tenemos que explicar y tenemos que tener una actitud humilde de cercanía y tenemos que tener acciones en esa dirección. Pero insisto, acá vos te pasas, yo vi anoche que te preguntaban en algún programa que los mercados no, ¿quién fija el precio del dólar, Alberto Fernández, los mercados? ¿Quién lo fija? En una Argentina que no tiene moneda. En una Argentina que cuando la gente se asusta se refugia en el dólar. Es como buscarle a la abuela, rápidamente. Entonces, lo primero que había que hacer, y lo que había que hacer es calmar. Y en esos sectores de votante nuestro, fuerte, fue lo más fuerte. Que, por supuesto, aumentó la sorpresa, porque acá hay alguien que van a repensar qué van a hacer para adelante, que son todas las encuestadoras, ¿no? Si es cierto venían mal, o la sociedad, digo yo, se desquitó de tantos años que la consultaron y la molestaban por teléfono. Pero la verdad es que ni propio ni extraño el que diga que sabía que el resultado era de esa dimensión, no es así. Ni aún los que ganaron las PASO. Y por otra parte, matemáticamente, el peronismo fue capaz de juntarse. Hay que decir la verdad. Lo que sucede es que muchos creían que el peronismo no se iba a juntar, porque además, aún los propios candidatos habían estado diciendo de la Argentina que pasó, cosas inclusive más duras que las nuestras. Pero usted, Negri, me dice al mismo tiempo que es la economía, que fue la economía la que evidentemente influyó, y después me dice que no la vio venir nadie, digamos, la situación de la economía. No, 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 no vio venir el tamaño del resultado. Dije, no, 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 no. Dije eso. Nosotros hemos, digo nosotros, quiero ser prudente, porque acá la adversidad no es a ver quién se lleva los pañuelos. Nosotros vinimos también advirtiendo que esto venía pasando, y desde el radicalismo lo dijimos en muchas reuniones, cuando el tema tarifario también. Hubo una velocidad para salir de una política de subsidio incorrecta que nos llevó a 130.000 millones en este país, a una velocidad que quizá no estaba en condiciones de soportar la gente, ¿no? Además, después de lo de abril, el desmoronamiento con la sequía y la pérdida y la crisis y lo que pasó en los mercados internacionales y el financiamiento nos afectó mucho más, y después creo que el gobierno tenía una lectura como que la gente iba a seguir haciendo el aguante, que como no quería lo que había pasado antes, pero bueno, no quiere que lo que ha pasado antes, pero hay muchos sectores que la economía lo ha llevado sufriendo de una manera muy, muy fuerte, y eso se ha pagado electoralmente. En la Argentina sí, entonces, lo que tenemos que procurar, me dicen, no, pero acá no van a ganar, que se yo, ganar, perder, que se yo, todo eso es parte del juego democrático. Lo que sí le asiste el derecho al gobierno es de revincularse, primero por la masa que lo acompañó, pero además, primero por supuesto dar gobernabilidad, tratar de que se estabilice la crisis, que no siga perjudicando más, pero además de eso, recobrar confianza con muchos argentinos, pedirle que lo acompañen, y además porque de elegir presidente, insisto, hay organismos de control, hay parlamentos, hay mayorías, hay justicia que se recuperó de una manera, hay federalismo que cambió en la Argentina y que también tiene que ser preservado, son muchas las cosas que se juegan en una elección. Entonces, el derecho lo asiste. Ahora, lo que tenemos que hacer es no equivocarnos, y cuando tomemos una medida, no rectificarla los dos minutos, porque eso aumenta la vulnerabilidad y la pérdida de credibilidad. El radicalismo advirtió de muchas cosas, pero no es que seamos dueños de la verdad. Nosotros tenemos mucha derrota en el lomo, y tuvimos esa Argentina vieja, que la democracia se salvó porque hubo una parte del peronismo que nos acompañó a la transición democrática, que no haya más golpe de Estado. Necesitamos también una mirada responsable, que sepa que la gobernabilidad es para todos, pero es responsabilidad de todos también. Del que gobierna, por supuesto, pero del que piensa que le va a tocar gobernar, también. la premisa de que cuanto más mal te va, mejor para mí, eso voltea al presente y voltea al futuro. Gracias, Mario, por la comunicación. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Mario Negri, quien hablaba, diputado, que participó.